Confirma T-Link Bueno chicos, el día de hoy vamos a visitar el lugar más tradicional de acá de Fuyo Así que después del intro, corre con el P-T-A-S Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como les estuve mencionando al principio del video Hoy estaremos visitando el lugar más tradicional y más conocido de nuestra ciudad de Fuyo Y es el famoso Morete Puyo El parque acuático o Morete Puyo como se le conoce regularmente acá Está ubicado casi prácticamente en la zona urbana de la ciudad Está atrás de lo que es el terminal terrestre Muy fácil de llegar Su entrada tan solo cuesta 4 dólares para los adultos Y 2 dólares para los niños, las personas de la tercera edad, los discapacitados Un precio razonable Así que visiten que hoy van a conocerlo en su máximo explorador El verdadero y famoso Morete Puyo Como pudieron ver en este... De entrada, de entrada, miren, si usted se olvidó su terno de baño Se olvidó que hay una bollita como lo pueden ver Aquí en esta parte podrán encontrar todo al mejor precio Porque obviamente es obligatorio usar terno de baño Nosotros ya porque somos... Nosotros creo que no vamos a usarlo Pero las chicas sí, así que vamos, vamos, vamos Miren chicos Wow, cuánto ha cambiado Cuando éramos niños recordaba que aquí siempre había una persona que tocaba cancelar un valor Pues ahora ya no Ahora tú mismo entras, coge tu canastilla Wow, sí que ha cambiado mucho Y así como estas actualizaciones que han hecho Habrán muchas más Así que acompáñenos hasta el final No, 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 hasta aquí pueden ver ustedes Y ahí ya me verán cambiadito Esperen ahí, un ratito Un minuto y 37 segundos más tarde Algo anda mal Sí Mucho, mucho más tarde Igualito, casi solo pepe Ya te cambiaría Creo que se amarillo Estamos ready chicos Ya casi, ahora sí Bien cambiaditos Bueno, prácticamente acá se tienen que sacar todo Pero yo por motivos de imagen No sé, la producción no me deja sacar Entonces no nos hemos sacado Pero miren, a mi derecha se encuentra la piscina olímpica Donde muchas veces se hacen acá competencias de natación a nivel nacional que se han hecho Pero a mi izquierda Pero a mi izquierda tenemos la piscina profunda del Gran Tablo Entonces, sí da un poquito de miedo Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Pero bueno, ahí vamos todos O sea, porque ustedes vean un gran espectáculo No, eso era todo Creo que ya me queda Una vida menos ¡Qué increíble ese parque acuático! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Qué increíble ese parque acuático! Y justo cuando empezaron a subir Y si escuchan ese sonido de fondo Pues son las olas De una piscina que está ahí atrás Pero primero vamos a subir al tojo o sea, siendo sinceros, yo sí me he visitado desde niño y me he lanzado como un millón de veces de que he hecho curva, pero del recto ni una sola vez en mi vida, así que hoy ese será el reto, vamos a subir para ya terminar a los 20 metros de altura que tiene el tobogán de acá, de la ciudad de Puebla, así que. Un ratito, el segundo aire por favor, quería explicarles algo, por eso nos lo tuvimos aquí, no es porque esté cansado, ya nos exhibiste, y es que se llama Morete Puyo, porque si pueden ver de fondo, esos arbolitos de acá en la ciudad de Puyo, se llaman Moretes, por eso es que se llama, el parque acuático Morete Puyo, y no solo tiene las piscinas, el tobogán, este sector, si no, si pueden ver aquí, están jugando unos chicos, miren, un partidito de soccer, y a mi izquierda, también no sé si lo pueden ver, están jugando básquet, hay canchas de volei, allá por atrás, está la cancha de tenis, esperemos que se pueda ver, pero es un lugar sumamente completo, y todo es gratuito, lo único que es pagado son las piscinas, así que, ya estamos casi a llegar, vengan, vengan, visiten el parque acuático, acá en la ciudad de Puyo, así que vamos, 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 llegando, 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 se me va pagando el corazón, pero ya de tanta cansancia, wow, de aquí sí creo que ya se ve todo, en general, miren unas tomas épicas de lo que es el parque acuático, el día de hoy, nos acompañan, Ibet y Naon, chicos, y antes de lanzarse de este tipo de toboganes, recuerden que siempre hay unas reglas, y es que aquí las podemos ver y observar toditas, todas, para que no se cumplan de uno, para evitar lo que son accidentes, sobre todo, sobre todo, en este tobogán, que es el reto, no bajar sentado, miren, ahí va una persona, acatadita, ay, eso no toque, ay, no puedo, no puedo, ay, huya, podría ser el fin del hombre rey, ya hablamos acá con los chicos, y las chicas se van a lanzar del tobogán, que es curva, ya, ya cambiamos, cambiamos, ustedes de acá, entonces, no, el reto, creo que para el día de hoy, va a ser que nos lanzemos de acá, pero, la chica, en el año del canal, la chica, claro, no quieren, allí nos relajo aquí, no, no, sí, las chicas van a lanzarse de allá, y yo de acá, así que, primero ellos, pero, porque, no puedo yo aún, ay, chicos, como nadie se quiere lanzar, primero, vamos a jugar Disparejo, a ver quién, tiene la mala suerte, yo como tengo bueno, vamos, vamos, Disparejo, eso no me lo esperaba, ay, atacaron a mí, ay, Dios, chicos, no se olviden de darle like, compartir, y suscribirse, todo es para ustedes, ay, Dios mío, o sea, oye, esto no resbala, mi ropa lojo pronto, acuérdate, acuérdate, ya tú me mibó, ay, no, 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 regreso, ¡Mira la lama! ¡Ja! ¡Qué gui! Aguante, aguante, me está matiendo muy rápido el corazón. ¡Eso fue un premio! ¡Ay no! ¡Vamos, vamos! ¡Qué churros! ¡Lo lanzamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los cantos de agua! 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 ¡Mira! ¡Está regresando el corazón! No puedo hablar a un chico. Visiten el marito, pues. Chicos, después de lanzarnos, pero hoy está un poco pálido. Bueno, hoy está más pálido. Vamos a lanzarnos otra vez, pero ahora nos vamos a lanzar en conjunto por el tobogán curviado. Para que también vean que es súper más divertido. Créanme, es súper más divertido. Así que, ¡ah! ¡Vamos a ver! Lea, empújale, que se va. Lea, empújale, que se va. Lea, empújale, que se va. Ahora sí chicos, la parte un poquito pelagante, la zona del sauna, del vidrio, lo que más nos gusta aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos ya a la piscina de olas, que es lo más esencial de acá, lo más atractivo creería yo. Pero antes, en el viajecito, desde las piscinas a la piscina de olas, miren, aquí se encuentra el bar. Creo que es lo más rico porque dicen barriga llena, corazón contento. Nos vamos a entender muy bien. Así que aquí podrán encontrar una variedad de platos típicos, de igual, de ceviche, de arroz con camarón, todo tipo para que ustedes se deleite acá con el sabor que tenemos en Puyo. E igual, si pueden ver un poquito del fondo acá, es la sala de eventos, donde ustedes pueden contratarlos para cualquier evento que tenga ahí una fiestita acá, pega de luna. Así que, ahora sí, vamos a la piscina de olas. Chicos, por fin hemos llegado a la piscina de olas, creo que es lo más divertido y hablando de las olas, justo la sirena, miren, 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 va a empezar lo más divertido. Así que, incluso adicional, miren, hay muchas personas acá en donde pueden descansar, dejar sus cositas y ahora sí, vamos, vamos, vamos a las olas, vamos, para acá, para acá, para acá, para acá. Ok, buenísimo, me perdo mucho de mi niñez, así que, uy, cuidado, cuidado, que horror, ok, así que, las chicas también ya se van a meter, venga, venga. Vengan, vengan y visiten el Parque Pátrico, la cocina de olas. ¡Adiós! Chicos, y con este bello atardecer, creo que vamos por finalizada a uno de los lugares más increíbles y más tradicionales de la ciudad de Puyo, el parque acuático Morete Puyo. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse, igual agradecer a todos los chicos que se encuentran hoy acá, de mi parte no me queda nada más que decir, ¡comir matilín! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Suscríbete al canal!